Antes que nada, el día de hoy, Ileana es la persona más nombrada por todos, pero bueno, quiero agradecerle la invitación a Ileana, al INESIP, para mí el INESIP es como mi casa, así que me siento muy cómoda y muy agradecida. Yo soy fiscal de violencia de género, hace dos años, hace cinco años en Neuquén se implementó una reforma y en ese momento la división a través de la cual se asignan los casos es por fiscalías temáticas. Hasta el año 2017 funcionaban las fiscalías de delitos sexuales y violencia de género y doméstica, se sigue llamando así todavía, y en el año 2017 el fiscal general advirtió que había, que en estas fiscalías era casi nula la importancia que se le daba a formas de violencia no sexuales. Entonces cuando se vuelven a reorganizar las fiscalías en el año 2017, se separan las fiscalías de delitos sexuales de la fiscalía de violencia de género. Yo justo entré ese año y desde ese año estoy a cargo de la fiscalía de violencia de género y doméstica. Entonces, no tengo a cargo violencia sexual y no tengo a cargo violencia letal, que continúan los femicidios, las tentativas de femicidios, continúan en el ámbito de la fiscalía de homicidios. Esto no es el momento, puede ser objeto de críticas, pero la idea es para contarles desde este lugar cuál es el trabajo que hacemos, que es un poco lo que contaba Genoveva, son los delitos de lesiones, amenazas, desobediencias, daños, esto que habitualmente se veía como los delitos a los que nadie le da bolilla, porque es lo menos grave, pero que para la vida de las mujeres es lo más grave, porque tiene que ver justamente con la posibilidad de vivir una vida libre de violencia, aun cuando esta violencia no sea letal. Bueno, para empezar les quiero contar un poquito, si el año pasado estuvieron, ya le escucharon a Leticia Lorenzo, todas las que estamos en Neuquén somos fanáticas del sistema de Neuquén, entonces para contarles un poquito cómo funciona el sistema neuquino, nosotros tenemos un sistema acusatorio, en mi humilde opinión es uno de los mejores sistemas del país en la medida de lo real, y en este sistema el rol que tiene el Ministerio Público es casi central, tenemos obviamente el ejercicio de la acción penal a lo largo de todo el proceso, los fiscales trabajamos, somos fiscales del caso, trabajamos tanto en la investigación, en la etapa de juicio o de otro tipo de salidas, y en la etapa recursiva, salvo el recurso extraordinario. Y esto que quizás me parece que por ahí es un poco diferente a las concepciones que hay en otros lugares, la forma en que se diseñó el sistema está pensado como un sistema de diversificación de respuestas penales a los casos, o sea, no está pensada la pena y la pena de prisión y la pena de prisión efectiva como central y con una serie de medidas alternativas a esta pena, sino que está pensado como un sistema de multirespuestas. Esto lo dice expresamente justamente el artículo 17 cuando habla de, bueno, nos dice que los jueces y los fiscales deben procurar solucionar el conflicto primario que surge a consecuencia del hecho a fin de contribuir a restablecer la armonía entre los protagonistas y la paz social, y en la última frase dice la imposición de la pena es el último recurso. Y luego nos da una batería de herramientas o un menú de herramientas para poder, de acuerdo a cada caso, resolver ese caso con una de esas herramientas. Algunas son herramientas no punitivas y otras son herramientas punitivas. Algunas de las herramientas punitivas son acordadas o consensuadas y otras no, que es la etapa del juicio oral. Pero la prioridad justamente está puesta en las herramientas no punitivas. Dentro de estas herramientas vamos a tener dos tipos principalmente. En primer lugar, la posibilidad que tenemos las fiscales de aplicar criterios de oportunidad. Si bien hay una serie de ítems en los cuales se puede aplicar, pensando en la solución del conflicto, es posible ante la conciliación o una mediación exitosa, ante una reparación económica, y en otros casos a través de la aplicación de una suspensión de juicio a prueba. Nosotros por regla, y esto creo que es una deuda que tenemos y que tenemos que trabajarla un poco más, no aplicamos criterios de oportunidad en la unidad fiscal, salvo, a ver, nosotros tenemos un montón de delitos, entre ellos, por ejemplo, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Entonces, en esos casos sí, si ha habido un acuerdo en una etapa de mediación que suelen ser pedidos por las partes, en ese caso aplicamos criterios de oportunidad, pero casos de lesiones, de amenazas, de otros, de estos tipos de violencia, nunca los mandamos a mediación. Entonces, es raro que en esos casos se apliquen criterios de oportunidad. Y lo que sí, que esto es lo que decía, que siento que por ahí estamos en deuda, es el tema de las reparaciones económicas. Ni siquiera se nos cruza pensar hoy cómo, creo que es como el desafío para lo que viene, cómo empezar a pensar la reparación económica como una salida posible, sancionatoria y no punitiva. Pero hasta ahora no lo venimos haciendo. Salvo en los casos de probation, donde una de las reglas de las condiciones es una reparación económica, pero nunca es una reparación económica integral. Por lo menos a mí me queda esa sensación siempre. Bueno, obviamente el único límite a la aplicación de criterios de oportunidad es que exista un interés público prevalente. Y en esto, el interés público, la definición de cuándo hay un interés público prevalente siempre debe ser previa y es variable de acuerdo al tiempo, al lugar. Y me parece que hoy todavía, esta es una falencia que tiene el Ministerio Público, no tenemos definida de manera previa a través de determinados órganos del Ministerio Público, como puede ser la reunión de fiscales jefes o la asamblea de fiscales, en qué casos de manera previa se establece el interés público. Entonces esto queda muchas veces librado a lo que cada fiscal entiende que hay un interés público prevalente. Y en segundo lugar, bueno, la suspensión de juicio a prueba, que ya vamos a ver cómo la estamos trabajando en la unidad fiscal. Las respuestas punitivas, lo que decíamos, pueden ser acordadas o negociadas, que son los procedimientos abreviados. La mayoría de las sanciones que nosotros aplicamos es en procedimientos abreviados. Los procedimientos abreviados, nosotros tenemos dos tipos de juicios, la primera parte es juicio de responsabilidad y la segunda juicio de pena, y para el procedimiento abreviado también. O podemos acordar todo, la responsabilidad y la pena, o a veces solamente se acuerda que la persona va a asumir la responsabilidad, se hace el abreviado solo por la parte de responsabilidad y se litiga la pena. Y una cosa que me había olvidado, pero que supongo que lo saben, es que todas las decisiones, todas las decisiones las toma un juez o una jueza en audiencia pública, siempre. No hay ninguna decisión que se pueda tomar, salvo, bueno, obviamente las órdenes de allanamiento y medidas de investigación que se piden, que pedimos nosotros, pero no hay ninguna decisión que se pueda tomar inaudita parte y sin haber litigado previamente. Y la otra respuesta punitiva es justamente una pena dictada en un juicio oral y público, ya sea una pena condicional o una pena efectiva. Generalmente los casos en los que se llega a juicio es cuando la pena va a ser de aplicación efectiva y el imputado no quiere negociar justamente su libertad. Entonces, en esos casos, sobre todo en Neuquén, que hay un sistema en el que los jueces aplican penas bajas, siempre por regla, la pena siempre es el mínimo, entonces es como hay muy pocos incentivos para que los defensores o las defensoras quieran acordar una pena sabiendo que en el juicio tienen la posibilidad de una absolución y en el caso de ser condenados la pena va a ser el mínimo. Otro punto que es interesante con respecto al sistema es que tenemos juicios por jurados, es el primer sistema de jurados puro, entre comillas, el primero fue de Córdoba, pero era un escabinado especial y para determinados casos se resuelve la etapa de responsabilidad, no de pena, el juicio de responsabilidad se hace a través de jurados. Estos casos son los en los que el fiscal o la fiscal pide una pena o avisa, anticipa en la audiencia de control de acusación que va a pedir una pena superior a los 15 años de prisión. Entonces, todos los casos de femicidios o de hechos graves en contra de las mujeres en los que la fiscalía va a solicitar pena mayor a 15 años, este año hemos tenido 3 por ejemplo, van a ser siempre resueltos en juicios por jurados. Y por último, con respecto a los temas que nos interesan, el sistema es mucho más que esto, pero por último, con respecto a lo que nos interesa, están consagradas expresamente los derechos de las víctimas, bueno, a recibir trato digno, a que se respete su intimidad, a requerir medidas de protección para su seguridad, la de los familiares, la de los testigos, a ser informadas de las medidas cautelares que se dicten que puedan afectarlas de alguna manera, a intervenir en el procedimiento con derecho a obtener, y esto lo pongo en otro color, con derecho a obtener una solución del conflicto en alguna de las formas que autoriza el código, a ser informada del resultado del proceso y a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción penal, por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba. Todo esto que vemos y que nos ha costado muchísimo llegar a un sistema como este, por ahí pareciera que en la práctica, en los casos de violencia de género, todo va contra mano. Entonces, por ejemplo, en relación a la diversificación de las respuestas y al derecho de la víctima a obtener la solución que considere más adecuada al conflicto de conformidad a lo que establece el código, por ahí, y no viene esto un poco lo que decía, no me acuerdo si Genoveva, el pedido no viene de parte ni de las víctimas, ni de las organizaciones feministas, sino ya, paradojalmente, por lo menos en la experiencia que tenemos en Neuquén, el pedido de encierro viene principalmente de agencias estatales que tienen a su cargo la prevención de la violencia de género. Nosotros trabajamos bastante, empezamos a trabajar bastante en coordinación y tenemos reuniones semanales con la Dirección de Prevención de las Violencias, del no sé qué, la Dirección de los Programas para la Violencia, y generalmente es desde estos lugares o de algunos medios de comunicación donde el reclamo permanente es el uso simbólico del sistema penal, ah, pero voy por el principio, traducción, el uso simbólico del sistema penal, el encierro como prevención, la inocuización de las personas para evitar futuros hechos. Entonces, esto es lo que más adelante, vamos a ver esto, la diferencia entre las expectativas que tiene la víctima, que es un poco lo que ella mostraba, lo que las mujeres buscan en el proceso y las expectativas que tienen los de afuera. Los de afuera son de palo generalmente, pero que también tienen impacto en cómo trabajamos cotidianamente los operadores. Y esto un poco también de pensar cuáles son las respuestas que se da a estas formas de violencia, las respuestas sociales, las respuestas judiciales. Nosotros, por suerte, en Neuquén hay un sistema de protección que funciona muy bien desde el fuero de familia, está dividida, la ley 2785 regula todo lo que es medidas cautelares y trabajamos bastante en coordinación. Entonces, por lo menos en ese aspecto hay una buena respuesta al pedido inmediato que es justamente el protectorio. Y lo segundo que decíamos es, en relación justamente a la participación de la víctima en el proceso y a su derecho a ser escuchada. Y en esto creo que lo que también se escucha en varios discursos son ciertos prejuicios o la asignación de un estereotipo a la víctima de violencia de género. La víctima tiene que ser sumisa o no es una buena víctima y la víctima no puede pensar por sí misma cuál puede ser la mejor solución al caso. Nosotros partimos de esto, después ya les cuento brevemente cómo lo trabajamos en las fiscalías, pero claro, las víctimas tienen necesidades, que saben cuáles son sus necesidades, tienen intereses y sobre todo tienen ciertas expectativas en el proceso y eso es lo que trabajamos mucho a la hora de poder tomar decisiones. A veces las expectativas no coinciden, hay casos en los que para nosotras la mejor solución posible es la aplicación de una pena por la gravedad del hecho, porque la persona ha continuado ejerciendo violencia a lo largo de todo el proceso. Entonces entendemos que la mejor solución en ese caso es la pena y muchas veces la mujer o se retracta o no quiere, si lo hacemos a través de un acuerdo abreviado o un procedimiento abreviado, en ese caso si bien no es la solución que prefiere, sí consideramos que es la mejor solución posible. Pero sí entendemos esto, que cada caso se soluciona diferente y que la víctima debe ser protagonista de esa solución. Entonces cuál es el camino que iniciamos, bueno yo estoy muy feliz con la gente que trabajo, son personas muy comprometidas, todas están formadas y tienen perspectiva de género y lo que empezamos hace dos años cuando llegamos entendimos por qué cuando se hablaba de la probation se hablaba muy mal de la probation porque encontrábamos cajas y cajas de casos que se habían mandado a probation y que nadie había controlado, que nadie había llamado. Lo primero que hicimos fue justamente un listado para poder contactarnos con estas mujeres y saber qué había pasado después. Gratamente, aún sin ese control, en el 90% de los casos no se habían vuelto a producir nuevas situaciones de violencia, pero sí nos sirvió justamente para pensar cuál es el camino que queremos seguir. Entonces lo primero es que desde la primera entrevista le explicamos a la mujer justamente cuál va a ser el derrotero de este proceso penal. Primero, ¿para qué sirve el proceso penal? La mayoría nos mira y nos dice, bueno, si es para eso no sirve para nada y es una frustración permanente que el trabajo que hacemos no sirve para nada porque muchas veces nos dicen esto y decimos, bueno, lo mejor que puede pasar en una lesión leve es obtener una condena a dos años. ¿Y se va a ir preso? No. Y entonces no sirve para nada. Y yo pienso, bueno, si yo me voy presa, si yo tengo una condena, pierdo mi trabajo. O sea que es muy importante. Miren cómo es, seguro es triste. Pierdo mi trabajo. Entonces para mí una condena es muy importante. Ahora, en ese caso en concreto, este señor seguramente que no tiene trabajo, que tiene, o en ese caso le pasaba esto. Entonces, justamente la idea es esto, cuál es la expectativa, cuál es el interés y cuál es la necesidad. Pero desde el primer momento. Y desde el primer momento ir contando este menú de herramientas posibles. Porque otra cosa que nos pasaba era, decíamos, no puede ser que el día de la audiencia la llamemos y le digamos, che, mira, te vamos a avisar, te queremos escuchar. Si no, desde la primera entrevista y vamos tomando nota de esto. Después lo segundo es pensar y diseñar las reglas de conductas vinculadas a la solución del caso, justamente. Muchas veces el problema, bueno, el problema no es ese problema, pero muchas veces la situación está atravesada con un consumo problemático de drogas, con la falta de posibilidades de la mujer para trabajar, con problemas con los niños. Entonces, empezar a pensar, y en esto, afortunadamente es esto, que estamos trabajando coordinadamente con las agencias estatales, que son las que pueden llevar adelante algunas de estas reglas de conducta. Y desde el año pasado hay un dispositivo de atención a varones, que también el faro o el foco está puesto en la protección de la mujer y en la promoción del ejercicio efectivo del derecho a vivir a una vida libre de violencia. Entonces, creemos que lo que hay que pensar es que hay que ser creativos. Nos cuesta mucho en el Poder Judicial ser creativos, pero me parece que es el desafío de que esto de la regla de conducta, no acercarse, hacer un tratamiento y dejar de consumir estupefacientes, ya no alcanza. Y lo último es el control, que en nuestro caso tenemos un triple control. Por un lado, el control formal, que se hace desde la Dirección de Población Judicializada, que son los que llevan adelante desde el Poder Ejecutivo el control, valga la redundancia, y en casos de incumplimientos formales lo informan a la jueza de ejecución. Pero en el Ministerio Público hay una oficina de ejecución que en coordinación con una persona de la Fiscalía son quienes se comunican mensualmente o cada dos meses con la mujer a los fines de ver si el señor ha ejercido violencia, si no ha ejercido violencia, si ha habido un nuevo hecho y la señora no lo quiere denunciar, y si esto sucede, con tiempo podemos pedir la revocación. Bueno, eso es básicamente. Gracias.